¡Pasile! ¡Pasile! Ahora voy a hacer un despichu, amate de poco hijo de puta mal... Eh, chino, vamos a recoger a mi huila, ahí, al nightclub. De ahí, vámonos. De ahí, chino, ya se mojan. De ahí, mae. Es la moda. Yo solo quiero ser popular. Que mamá es raro. Uy, mire, ahí está mi doñita. Bueno, voy mamado. Y esa hijueputa, ¿por qué no ha venido? No es que necesito, es culiar. Y entonces, mami, vámonos. Ya era hora de llegar, hijueputa. No hay que ir a tomar semen. Papi, venga, chupondián. No, mami, vámonos. A mí no me gusta que usted esté hablando esas cochinadas. A mí no me gusta que usted ande diciendo esas cochinadas por la calle, porque usted sabe que este mioncito es mío. ¿Verdad que sí? No, papi, su salchicha es sólo mía, mi amor. Ya vamos a llegar. Ya sabe, mi amorcito. Nada de tomarse la lechita de nadie, usar condoncito y dedito paga. Qué buen bar es ese al mamar. ¿Quién dijo eso? Yo. Don Ricardo Díaz, yo ya voy a entrar. En quince minutico le estoy poniendo el mion ahí en al mamar. Así me está gustando que ponga el culo, mi amor. Mi novio está mamando, él piensa que a mí no me ha pasado ninguna picha por la boca. Ya van tres litros de leche en trajería hoy. Mientras que en al mamar. May, ¿por qué usted no tiene brazo? Más que yo me la subaba mucho. Pero ya es que es ojos, caballo. Puta, qué rico, mi quita. Y, May, qué enfermo que está usted. Ay, May, qué rico, me va a pegar otro su. Qué rico, el pelos, papá. Uy, May, ¿qué es la picha, May? Y con ustedes, amigas y amigos, Samantha. Y ya está. ¡Ya está! ¡Felicidades, fielos, marquitos! ¡Felicidades, fielos, marquitos, marquitos! ¡Valquitos, marquitos! Y ya está, arraba. ¡Ya está, increíble, compañero! ¡Gracias por el mundo! Tuvelo papi, tuvelo tuve, güey, tuvelo papi, esto es casi nuevo. Y para qué pinta te está la fecha, ¿por qué decirle que me chupé el culito? Ah, eso va a ser. ¡Qué rico piquito! ¿Entonces qué, papio? ¿Aquí era la que suda? Agarra la que no muerde, papito. Sí, mamita, chupé mi culito. Uy, papito, mejor chupé usted. Voy con la lengua dura. ¡Dégele, dégele! A ese madre le gusta el caldito friol. Sí, papito, son cinco miel. ¡Estoy más limpio yo que un carnicero! ¡Qué rica, panuchita! Si no me pasa, le echo a mi novio Ronnie. Tráigame esa loca, me lo echo con una mano hasta la espalda. Voy a llamarlo entonces, hijueputas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!